Bueno, ahora vamos a hacer la sesión 10.2, Operaciones con Matrices. Y vamos aquí a decir la representación de una matriz. Una matriz se denota por las letras mayúsculas A, B y C, o D, o siempre generalmente letras mayúsculas. Una matriz puede ser denotada o representada por los elementos dentro de los colchetes, ¿ok? Como A y J representa la matriz A mayúscula, A, B y J la matriz B mayúscula, o C y J la matriz C mayúscula. Una matriz denotada, una matriz en fórmula rectangular, es un arreglo de números, de tal manera que este elemento que dice aquí es A11, es el elemento que está en la fila 1, columna 1. El elemento A12 es el elemento que está en la fila 1, columna 2. O sea que esto es filas por columna, como habíamos ya hablado anteriormente. Filas por columna, es bien importante eso. Por lo tanto, este elemento que está aquí, el AM13, es el elemento que está en la fila M, columna 3. Marcamos esto bien importante, dos matrices son iguales, si cada elemento de la matriz son iguales, ¿sabe? Por lo tanto, por eso es que decimos A y J es igual a B y J, es para toda I y para toda J, es decir, para cada combinación, esos elementos son iguales. De esa manera, decimos que la matriz A es igual a una matriz B, ¿ok? Pasamos ahora aquí a la suma de matrices, decimos, suma de matrices, si la matriz A igual a la matriz A y J y B igual a la matriz B y J, son matrices del mismo orden, M por N, M fila por N columna. Entonces, la suma de esas matrices es la suma del elemento A y J más el elemento B y J. Aquí tenemos dos matrices que son 2 por 2. O sea, la magnitud de estas matrices son 2 por 2. Por lo tanto, si yo voy a hacer la suma de las matrices, pues vamos a hacer el elemento que está en la fila 1, columna 1 de A, que es 2, más el elemento que está en la fila 1, columna 1 de B, que es 4, y lo sumamos. Fila 1, columna 2 de la A, que es 3, fila 1, columna 2 de la B, que es negativo 3, fila 2, columna 1 de la A, que es negativo 1, más fila 2, columna 1 de la B, que es 6, fila 2, columna 2 de la A, que es 2, y fila 2, columna 2 de la B, que es negativo 4. Por lo tanto, sumamos, y tenemos que la suma de esas dos matrices es la 6, 0, 5, negativo 2. Y esa es la matriz A más B. Ahora vamos a definir la multiplicación escalar. ¿Ok? Multiplicación escalar. Decimos así, si A, la matriz A es igual a A, ya hemos hablado de esta notación, la que representa los elementos A y J, es una matriz M por N, y C es un número real. Esto representa que C es cualquier número real. Entonces, C, el escalar C por la matriz A es multiplicar C por todos los elementos de la matriz. Por lo tanto, si yo te digo, multiplique 3 por la matriz 4, menos 2, 1, 6, simplemente multiplicamos a 3 por cada uno de los elementos. 3 por 4, 12. 3 por menos 2, menos 6. 3 por 1, 3. Y 3 por 6, 18. Y esta es la multiplicación. Esta es la matriz, ¿verdad? Tres veces esta. Si esta era A, pues esta sería tres veces A. Si nosotros lo llamamos a esta matriz que está aquí, y la llamamos A. Seguimos por aquí. Importante. El símbolo opuesto de A significa que estamos multiplicando por menos 1. ¿Ok? O sea, que la suma, por eso es que uno no dice suma, uno dice la suma del opuesto, ¿verdad? La de negativo A es cambiar los elementos de la columna B, multiplicarlo por negativo 1 y sumar. O sea, que es lo mismo, la suma del opuesto. O sea, que sería A menos B sería 4, el opuesto de menos 2 es positivo 2. Menos 3, el opuesto de 4 es negativo 4. 2, el opuesto de 1 es positivo 1. Y 1, el opuesto de 3 es negativo 3. Y hacemos esas sumas, que sería entonces 6 menos 7, 3, negativo 2. Y eso entonces sería A menos B, la suma de A más el opuesto de B. Si aquí tendríamos que hacer multiplicar por 2 la primera matriz, que sería 8 menos 6, 2 por 4 es 8, 2 por menos 3 es 6, 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2. Podemos hacer aquí más y cambiamos los signos de B para que sea mejor, que sería 2 menos 4, 1 y menos 3. Y ahora sumamos. Y el resultado de esto va a ser 10 menos 10, 5 menos 1. Y esa es 2A menos B. Y ahora entonces vamos a pasar a las propiedades de suma y multiplicación escolar. Primero, sería así, sea A, B y C, matrices de la misma dimensión, M por N, tienen todas el mismo tamaño. Y sea C y D, números escalares, números reales. La primera decimos que la suma de matrices conmutativas. A más B es igual a B más A. La segunda que tenemos es la asociatividad. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Y aquí lo que tenemos es una asociatividad de la multiplicación escalares. Es decir, yo puedo multiplicar C por D y luego multiplicarlo A o puedo multiplicar A por A y luego multiplicarlo por C. O sea que tenemos una asociación de multiplicación de escalares. 1 por A es A. Y esa se va a llamar la matriz identidad. O sea que si la matriz 1, ¿verdad? Cuando uno dice ese 1 que representa ahí, vamos a ponerle un 1N. Es una matriz de elementos de 1, así. Eso es lo que quiere decir ahí. Usted tiene una matriz de 1 que tiene el tamaño, ¿verdad? De lo que te está diciendo ahí que si esta sería 2 por 3, pues esta sería 2 por 3. Pues está diciendo que tiene el mismo tamaño aquí de M por N. Eso es lo que quiere decir la matriz identidad de 1. Si yo tengo la suma de matrices y multiplico por un escalares, puedo multiplicar al escalares por la matriz A. Y luego multiplicar al escalares por la matriz B y luego sumarlo, ¿ok? Esa es la distributividad. Si mirar, si en vez de tener suma de matrices, tiene suma de escalares, aplica la distributividad otra vez. Este ejemplo que tengo aquí, tengo eso mismo. Tengo una distributividad, ¿verdad? De suma de matrices. Pues esto aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Podemos multiplicar por 2 a cada matriz, ¿verdad? Que sería 8 menos 4, 2 menos 6. Ahora multiplico por 2, sería 12 menos 6, 4, 2. Y ahora sumamos, ¿ok? Y ahora sería 8 más 12, que es 20, menos 4 y menos 6, menos 10, 2 y 4, 6, y 6, negativo 6 y 2, negativo 4. Y esta representa esta expresión que tenemos aquí, que tenemos una distributividad. Muy bien, seguimos por aquí. Importante, la matriz de 0, ¿ok? Es la matriz identidad de la suma. Por lo tanto, si yo te digo a ti, que no hacen, ¿verdad? Es solamente académico. Y te digo, mira, tengo la matriz 2, 3, 4, menos 1. Y le estoy sumando la matriz del mismo tamaño, 0, 0, 0, ¿verdad? Porque es 2 por 2, 2 por 2 y 2 por 2. Pues te va a dar la matriz que tienes originalmente, la 2, 4, 3, menos 1. Y eso es lo que quiere decir la matriz identidad de 0. Ahora pasamos a algo mucho más importante y más interesante. Y es que vamos a resolver esta expresión. Yo le digo, resolver 3X más A igual a B, donde A es igual a la matriz 2 por 2, 1, menos 2, 0, 3. Y B es la matriz 2 por 2, 3, menos 3, 4, 2, 1. Resolver significa encontrar los valores de esa matriz X que haga esto cierto. Por lo tanto, vamos a hacer primero la solución de esa expresión, ¿ok? Esa expresión, yo tengo 3X más A es igual a B. Sumo el opuesto de A, o sea que tengo 3X, es igual a B menos A. Y ahora multiplico por un tercio, que es el escalar X. Voy a poner esta X más grande para que se vea que es una matriz. Ok, ahora sí, va a ser un tercio de, voy a poner paréntesis en vez de corchete para que no se confundan con una matriz, de B menos A. O sea que lo primero que voy a hacer aquí es hacer B menos A. Así que X va a ser un tercio de B menos 3, 2, 4, 1, menos A, que es cambiar los signos, ¿verdad? Puedes dejarlo así y hacer la recta, ¿verdad? O multiplicar por negativo 1. Multiplicación escalar de negativo 1. Y ahora, resolvemos. O sea que esto es un tercio. Y hacemos estas sumas. Menos 3 y 1 es negativo 2, 4. Aquí 4 más, porque tienes menos por menos, 4 más 2 es 6. 2 y menos 0 es 2. Y 1 y menos 3 es negativo 2. Y ahora, al multiplicar eso por un tercio, multiplicamos eso por un tercio, X vale menos 2 tercios, 2, 2 tercios y menos 2 tercios. Y ese es el resultado. ¿Estamos? Hemos resuelto esta expresión, ¿verdad? Algebraica, que simplemente, ¿verdad? Los variables o las incógnitas son matrices. Bueno, con eso hemos terminado esta primera parte de esta sección, la 10.2. Y más adelante, vamos a pasarla a la segunda parte. La 10.3. Gracias por ver el video.